Hola a todos, por fin llegó el momento NBA 2K20 y hasta la venta para PlayStation 4, para Xbox One, para PC y para Nintendo Switch. En este vídeo repasaremos el evento de presentación que se hizo en Madrid con entrevistas a Natch, quien presenta un tema exclusivo para el juego, con Amaya Valdemoro, quien se prestó a la captura de movimiento del gameplay de WNBA. Hoy alguna sorpresilla más. ¡Vamos allá! El pasado martes se celebró en Madrid la llegada oficial de NBA 2K20 a nuestro país, en un evento lleno de caras conocidas y de sorpresas. Una de ellas fue la presentación en sociedad del nuevo tema del rapero Natch, llamado Bienvenido al Mañana, que estará incluida en la banda sonora original del juego. Hoy pudimos hablar con el propio Natch sobre su pasión por el baloncesto y los videojuegos y lo que supone estar dentro de NBA 2K20. Hola, ya estamos aquí todo preparado para el evento de presentación de NBA 2K20. ¡Vamos para adentro! Estamos aquí con Natch. ¿Qué tal, Natch? ¿Cómo estás? Un placer verte, como siempre. Oye, cuéntanos de qué va Bienvenido al Mañana. Quería hacer muchas metáforas con jugadores de la NBA, sobre todo que la gente que sepa de baloncesto, que sepa del juego y que le guste el rap, reconozca esta canción enseguida, le llene, le guste. Es algo que me he divertido mucho haciéndola y que, bueno, ahora ya es que la gente la escuche y la haga suya. A lo mejor la gente no lo sabe, pero tú eres un jugador de NBA 2K desde hace mucho tiempo. Ahora tu canción va a estar y además te pudieron escanear la cara, a mí también, dentro del juego. ¿Eso es especial para ti? ¿Es algo más que una nueva cosa en tu carrera? Joder, para mí es súper especial y más allá de que sea un paso en mi carrera que es muy bonito, a nivel personal sobre todo, vivir lo que es NBA 2K desde dentro, habiendo jugado toda la vida este juego. Que me hayan escaneado la cara, lo cual tengo mucha curiosidad que aún no me he visto de cómo va a ser mi expresión, etcétera, etcétera. Para mí a nivel personal es una maravilla. La gente no sabe que eres jugador de NBA 2K, pero a lo mejor la gente no sabe tampoco que eres jugador de verdad. O sea, este señor y yo vamos en Venice Beach, uno contra el otro, nos pegó un repaso, pero tú eres mayor que yo. Yo soy mayor, pero hay veces que supongo que vuelvo a ser niño de alguna manera. Lo que pasa es que lo que no cuento es cómo estaba yo después del partido. La rodilla en la espalda, te dirás, tú también. Pero sí, pero la gente que pasa por Venice Beach se gira a la cabeza y decía, bueno, ese señor... Fue grandísimo ese partido, sobre todo ahí. Vale, cesto en estado puro. Sí, y en esa cancha con vosotros, compartir esa experiencia con brutal. O sea, que cuando quiera repetimos, ¿eh? Cuando quiera, solo hay que ir a Los Ángeles y ya está. Pero tú prepárate más físicamente. Sí, yo sé por qué no estoy. Gracias, Nach, espero que la gente disfrute mucho de tu canción y hasta la próxima, ¿vale? Muchísimas gracias. Otra de las novedades de NBA 2K20 es la inclusión de la WNBA. Se trata de un gameplay específico que recrea a la perfección las singularidades del baloncesto femenino a partir de la captura de movimiento de grandes leyendas como, por ejemplo, Amaya Valdemoro, con quien hablamos para que nos cuente cómo se sintió al verse dentro del juego. Pues estamos aquí con Amaya Valdemoro, leyenda del baloncesto, por supuesto, del baloncesto español. Bueno, tú has estado en el juego, literalmente, han capturado tus movimientos. ¿Cómo fue esa experiencia en Estados Unidos? Espectacular. Bueno, el hecho de que me llamasen ya, yo flipé en colores, ¿no? Yo creo que tuve muchísima suerte de ponerme toda la parafernalia, los sensores, y yo estaba preocupada porque, claro, estoy retirada, ¿no? De dar el dos de pecho. Digo, ahí se voy a fallar las todas, ¿no? Eso es como ir en bici, ¿no? Exactamente. Eso te iba a decir. Entonces, al principio estaba más preocupada de meterlas, y al final no es si las metes nuevamente, es la ejecución y el detalle. Sí que es verdad que era un poco raro porque tú vas jugando y no estás pensando, tengo que ir aquí y hacer el movimiento aquí. Eres más una actriz, ¿no? Que una deportista, ¿no? Exactamente. Y había que hacerlo a otra velocidad, así que no se me nota tanto, ¿no? Y luego te das cuenta por qué NBA 2K es el MVP de los juegos, ¿no? Porque está todo tratado y cuidado al mínimo detalle. Al final, pues bueno, es un regalo, pero creo que soy muy competitiva. Tú querías ganar, ganar el evento. Yo quería ganar y salir de los juegos. Pero es que yo no juego, entonces no puedo estar dentro. Pero yo quería salir. Pero bueno, he aportado mi granito de edad. El año que viene. Ahora les digo, ¿cuándo el equipo de leyendas de mujeres? ¿Cuándo? ¿Qué importancia tiene justamente, qué relevancia tiene que haya por primera vez WNB en este juego? El hecho de incorporar mujeres yo creo que va a, esperemos, a llamar la atención más a las chicas para que se atrevan a jugar. Y por otro lado, creo que la visibilidad y el reconocimiento pues va a estar a nivel mundial mucho más cercana. Uno de los problemas que tiene el deporte femenino es que no conocen los nombres, no tienen, la imagen es menos reconocible. Yo creo que ahora sí será muchísimo mejor. Esperemos, esperemos que así sea y que el juego sea un éxito y que el año que viene estés tú realmente ahí con un equipo de leyendas. Y si no estoy, no pasa. Pero bueno, pero lo intentamos. Hasta aquí el evento de presentación de NBA 2K20. Ha sido divertidísimo, muchas sorpresas. Espero que os guste el vídeo y sobre todo espero que volváis cada semana al canal de YouTube de NBA 2K España porque te traeremos tutoriales, información, todo lo que necesitas saber para disfrutar de NBA 2K20. ¡Suscríbete al canal!